Hola amigos, me gustan ustedes aquí en un nuevo programa de Pitufo Da Vuelta Los que les quiero contar hoy es de un juego que es muy conocido que se llama Dixit Seguramente lo han escuchado, han visto varios videos y hoy yo les quiero traer el Dixit que yo tengo Es un Dixit que es original, con todas las cartas originales, las imágenes del juego original Pero este juego es Print and Play, que significa, como siempre les explico, lo imprimimos a través de un archivo y después jugamos Esta carta, como ven, y todas las otras cartas también, están plastificadas Por lo que les quiero mostrar como quedó mi juego y como hice para el tema de los puntos también Aquí tenemos algunos, bien, lo hice con un papel común, normal, que pueden tener ahí en sus casas también Así que, si querés que te muestre como es el juego y como se juega, te paso a contar en unos minutos Bueno, vamos a mostrar como se juega Dixit Bien, en este caso somos 4 jugadores, bien El rosa, el azul, el amarillo y el blanco, bien ¿Por qué tiene 1, 2, 3, 4? Porque esa va a ser la carta que vote En este caso somos 4, vamos a poner 4 cartas sobre la mesa y vamos a ir votando, bien Pero antes voy a contarle de qué se trata el juego El juego consiste en que uno de los jugadores, el que empiece, primero vamos a repartir 6 cartas, bien Vamos a repartir así como para 4, 5, 6, 6 cartas para cada uno, bien Bien, 3, 6 cartas para cada uno Y va a haber uno que va a comenzar, en este caso vamos a hacer que sea el azul, bien Y lo que tiene que hacer es decir una narración o una palabra o algo, bien Que contenga su carta, supongamos que tenemos estas cartas Y en este caso que nos viene muy a ver a cuestión ahora puedo decir yo cuarentena, bien Yo voy a decir cuarentena y voy a dejar mi carta al medio, bien Sin que nadie la vea Todos van a buscar en su mazo de carta que le tocó, por ejemplo, cuarentena Y va a poner lo que más se asemeje, la carta que más se asemeje a esa cuarentena, bien Vamos a ver todos como para ejemplo, cuarentena Esta no vendría muy bien, no es cierto Estamos comiendo mucho la cuarentena, bueno, cuarentena Y a ver qué otra cuarentena puede ser Este también, que tiene bastante parecido Bien, las cartas, el jugador que dijo la palabra la va a mezclar Y la va a poner sobre la mesa boca arriba, bien Entonces esta va a ser la carta número uno Esta va a ser la carta número dos Esta va a ser la carta número tres Y esta número cuatro Obviamente no hay que decir nada Y el jugador que dio en puntapié inicial, que dijo la palabra No va a votar, bien Van a votar los otros jugadores sin que nadie les vea los puntos Bien, perdón, los números de votación Bien, entonces supongamos que este vota a este, este a este y este a este Sin verlos digo, no es cierto Pero hay que votar Cuando decimos ya, bien Ahí damos vuelta los votos Este votó el uno El voto votó el tres Y este votó el cuatro, bien Una cosa Cada jugador que tiró su carta no la puede votar No puede votar su carta, bien El juego consiste en que Te voten algunos y otros no ¿Por qué? Porque el que vota, por ejemplo acá en este caso yo Saqué dos puntos, bien Perdón, un punto porque alguien me votó Pero el amarillo Este era amarillo, a ver Sí, el amarillo Supongamos, el amarillo era este Entonces sacó dos puntos Más uno que le votaron Sacó tres puntos, bien Por carta votada Digamos, si alguien votó tu carta es un punto Si dos votaron tu carta son dos puntos Y si tres votaron tu carta son tres puntos, bien Y si vos le acertaste a la carta ganadora Digamos, a la carta que era Ahí te vas a llevar dos puntos más Bien, el juego termina cuando Se llega a treinta cartas Supongamos que esta mano ya pasó Se van estos Estas cartas se van Y se entrega una carta más a cada uno Bien Y ahí sigue el jugador de tu izquierda En este caso el amarillo, bien El color amarillo Bueno Ahí va a empezar él con otra cosa Por ejemplo A ver Las palabras que elijan o la narración que hagan Tiene que tener algunas pistas Pero no tan Digamos Que sea tan claro o evidente Porque si todos te votan la carta Vos no sumas puntos Bien Supongamos que yo puedo decir Escalera al cielo Y es como que si tiro esta Todas van a votar esa ¿Se entiende? Entonces hay que ser No tan evidente En la forma de narrar O decir las palabras Bien El juego es muy sencillo Pero es muy dinámico El juego tiene muchas A ver Para mucha imaginación Podés imaginarte lo que sea Bien Podés decir No sé Por ejemplo No sé Abuso sexual Por tirar alguna cosa Una palabra que me sale ahora Y a mí se me viene En este caso Abuso sexual No sé por qué Pero a otro le puede venir racismo Qué sé yo A otro le puede decir Niño sin infancia Porque justo le está dando la espalda Un juguete Bueno Qué sé yo Un montón de cosas Hay un montón de cartas La verdad que el juego está Espectacular Muy bueno Y bueno Hasta el momento Se han editado 511 cartas Teniendo en cuenta Obviamente El juego original Que es este Más todas las expansiones Bien Así que Bueno Les dejo este juego El juego es para una edad Más o menos De 8 años en adelante La preparación del juego Como vieron Dura 5 minutos La duración Más o menos 30 minutos Para jugar Y bueno Tiene una complejidad Que es baja La pueden jugar Como dijimos antes De edades de 8 en adelante Así que bueno Espero que les haya gustado El juego La verdad que Muy bueno Les dejo acá Todas las cartas Que hay Miren Espectacular Muy bueno Y le voy a dejar En la descripción Del video El link Para que ustedes puedan Descargar este juego Imprimirlo Y jugarlo Y hacerlo Como yo lo hice acá Amigos Hasta la próxima Nos vemos en otro video Del pitufo de vuelta Y bueno Dejen No dejen de suscribirse Dejen sus comentarios A ver que les pareció Y bueno Nos vemos la próxima Hasta luego